Tres noches han pasado Volverás y muero En nuestra habitación higo tus pasos Solo tres noches y ya parece tu sí Cobarde tu hilo sea al causarte llanto Y hoy sé que soy feliz solo contigo No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir? Yo tantas veces fallé que un día te cansaste De que te hiciera dar y de perdonar Y solo viste el fin Si pudieras oírlo hoy Y donde esté mi voz puedas escucharme Y mandes tus recuerdos a perdonarme Y regreses a mí No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo Solo pienso en ti Vuelve a mí Vuelve a mí Por Dios, ven a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios, vuelve a mí Que me muero Oscar Castillo Sentimiento, guitarra Para mis padrinos Porque diez cerdotes Y luches Amor sin igual Ansioso porque el sol se me aparezca Sin ni un segundo yo he dejado de pensar Soñando Soñando te despierto Tú me besas Y adentro el corazón me arde No sé si tú también sientas lo mismo Y donde estés no puedas conseguir el sueño Tal vez te duela como me ha dolido De haber dicho sangrar los sentimientos Tres noches Tres noches y mi vida se termina No sé dónde estará tu voz de aliento No quiero tenusión si no es la misma Que ayer desde que vi tus ojos bellos Y pudiera escucharme La foto en el silencio de este rincón En la tristeza de esta gran soledad Que me dejó un adiós Que pudiera decir Que me quema la huella de tu pasión Que estoy llorando porque te quiero en mí Y arrepentido estoy Tres noches Tres noches y mi vida se termina No sé dónde estará tu voz de aliento No quiero tenusión si no es la misma Que ayer desde que vi tus ojos bellos Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí, por Dios vuelve a mí Que me muero, solo pienso en ti